Hola amigos, tenemos estos pichoncitos, vamos a aprovecharlos porque provienen de un desalojo, denominados desalojo cuando alguien decide que realiza una obra, siempre como no, en agosto, en temporada de cría, y pasándose las leyes de medio ambiente por donde el arco del triunfo, porque nadie te ve, pues coge pichones de paloma, de vencejo, polluelos de cualquier especie, gatos, lo que sea, y los tira la basura, los deja en el suelo, cualquier cosa, sea una muerte directa o indirecta diferida, y sigue su camino, sigue haciendo la obra, que normalmente, y ya está. Entonces, bueno, esto es para que sepáis que si estáis presenciando cualquier tipo de obra donde hay animales, sean domésticos o silvestres, está prohibido hacerles ningún tipo de daño. Pero esto no solo implica que necesites en general un permiso, por ejemplo, para la retirada de nidos, incluso aunque sean de paloma. Esto implica que esos pichones no se pueden maltratar, no se pueden dejar a su muerte. Si hay pichones, estas empresas o particulares tienen que gestionarlos adecuadamente, llevarlos al veterinario hasta su rehabilitación, llevarlos a una protectora de animales, esperar a que acabe la temporada de cría o hacerlo en etapas, puesto que no se pueden dañar ni polluelos ni adultos, en este caso de las palomas. Por supuesto, tampoco se pueden lapidar gatos con vida ni un largo, etcétera. Entonces, que sea una práctica habitual, lo es. Se dejan animales atrapados vivos en obras y cerramientos de manera permanente en este país, pero no porque la ley lo permita, sino porque somos unos bárbaros. Entonces, siempre lo primero que se puede hacer es llamar a la policía. Llamas a la policía y deben personarse. Les recuerdas la ley de protección animal, silvestro de compañía, según de lo que se trate, y suelen personarse porque es su deber y obligación. Entonces, se personan y ahí tú ya vas recopilando las fotos, viendo cuántos animales hay. Por supuesto, paralizas lo que está ocurriendo. Y lo primero que tienes que hacer claro es poner a salvo la vida de lo que hay. En general, si todo va bien, se paraliza y se liberan a los individuos. Y si hay pichones, se gestionan, por ejemplo, en el caso de las palomas. En caso de que la empresa continúe con su acción, pese a que venga la policía, o si no hay acceso, por ejemplo, por parte de la policía a dicha propiedad privada, mínimo, con las pruebas que recopilemos, fotos y vídeos, vamos a poder interponer ante el ayuntamiento y la consejería la respectiva denuncia. Al menos, se haya vidas o no perdidas, en todo caso, las haya o no, hay que hacer valer la ley y para eso los ciudadanos, lamentablemente, tenemos que hacer, como en muchas ocasiones, de policías medioambientales, estar vigilando de nature keepers, es decir, algo va mal, algo se hace mal, pues no solo voy a rescatar a ese animal, que por supuesto es la primera acción, que no le pase nada, pero es que además voy a hacer que la ley se haga valer y no se vuelvan a dañar animales en ese municipio, porque estamos vigilando, porque está prohibido y la sanción será impuesta, porque es una infracción. Entonces, como siempre, primero poner a salvo a los animales, que suele ser bastante estresante, tienes que parar lo que estés haciendo, es un agobio absoluto, pero además después no olvidarse de la denuncia fundamental a la empresa, al particular, incluso al propio ayuntamiento, si es el ayuntamiento el que lo está ejecutando a través de una empresa de contrata, el propio ayuntamiento se puede denunciar contra la consejería. Y no dudéis, que tenemos bastante experiencia, que efectivamente estas denuncias llegan a buen término, porque la ley protege a todos los animales en estas situaciones y a todos los animales en general del maltrato animal. Así que por favor, recordad, podéis tomar medidas, no se puede hacer lo que uno quiera, y empecemos a educar y concienciar para que este país deje de ser un país de salvajes.